Muy buenas y bienvenidos a todos y todas a este nuevo vídeo en el que os voy a desvelar todos los misterios y secretos de la Orden de los Istari, llamada en el idioma Kenja como Eren Istarion, un grupo de Maiar que fueron enviados a la Tierra Media por los Valar durante la Tercera Edad del Sol con la misión de apoyar a los pueblos libres en su lucha contra el Señor Oscuro Sauron. Se dice que varios Istari fueron enviados a lo largo y ancho de la Tierra Media, pero a lo largo de la historia solo han trascendido un grupo de 5 integrantes por ser los más importantes y poderosos. Ya que participaron en los acontecimientos de la Tercera Edad y su origen, se recoge en un texto de Tolkien llamado El Ensayo de los Istari que data de 1954, siendo uno de los textos que menos modificaciones ha tenido a lo largo de la historia, al contrario que con otros personajes. En los cuentos inconclusos se nos narra que los Valar, los seres más poderosos, celebraron un gran concilio, convocando a Manwe, gobernante de Arda, para enviar sus propios emisarios para combatir el mal de Sauron, y fueron elegidos para tal misión seres que eran semejantes al espíritu del Señor Oscuro. En el Silmarillion se nos cuenta que los Istari tenían prohibido manifestar abiertamente su poder para evitar la tentación y no caer en el mal, tal y como le ocurrió a Sauron, por lo que se les confinó en unas formas humildes de ancianos a todos ellos. Olorin, en la Tierra Media, adoptaría el aspecto de un anciano de larga barba, tabiado con una capa gris y un sombrero puntiagudo de color azul, y portaba un gran callado. Recibió muchos nombres a lo largo de su vida, Tarcún para los enanos, Incanu en el sur, Midrandir entre los elfos, y nosotros le conoceríamos por el nombre de Gandalf el gris. Aiwendil era otro mago amante de todos los animales y plantas, especialmente los pájaros, a los que cuidaba y utilizaba como mensajero, y en la Tierra Media residiría en Roswobel, cerca del Bosque Negro, y nosotros le conoceríamos como Radagast el Pardo. Kurumo fue elegido directamente por Aule, y destacaba por su inteligencia y astucia, aunque escondía una personalidad codiciosa y sedienta de poder. Sería elegido el líder de los Istaris, y adoptaría el nombre de Saruman el Blanco, aunque sería uno de los mayores antagonistas de la Tercera Edad, ya que se aliaría con Sauron y ambicionó el Anillo Único. Finalmente, y esto es de lo más interesante del vídeo, serían escogidos para cerrarle el grupo a Lathar y Payando, los magos azules cuyos nombres originales eran Morinethar y Romestamo. Ambos se adentrarían al este de la Tierra Media, más allá del Mar de Run, y nunca más se volvió a saber de ellos, ni se sabe el papel que desempeñaron en la Guerra del Anillo. Tampoco se sabe si regresaron a Valinor a finales de la guerra, como se hizo Gandalf, que, según las palabras de Tolkien, fue el único de los cinco que cumplió con su misión. Por tanto, se ha especulado durante mucho tiempo sobre el destino de los magos azules, pero probablemente fallaron en esta misión, y no sabemos si cayeron bajo el poder del propio Sauron en las regiones orientales, ya que al Señor Oscuro se le rendía tributo en estas tierras. Pero también se cuenta que fueron al este junto con Saruman, y que ellos no regresaron con él de su viaje. Por lo que, evidentemente, vamos a decir que hay ciertas sospechas sobre que Saruman les pudo haber hecho algo, pero bueno, eso es algo que nunca lo sabremos. La llegada de los Istaris a la Tierra Media se produjo de manera escalonada alrededor del año 1000 de la Tercera Edad, mientras las primeras sombras de Sauron invadían el Bosque Negro. El primer en llegar fue Saruman, que sería vestido de blanco por los elfos, al darse cuenta que era el principal de la Orden, por lo que pasaría más adelante a ejercer como líder del Concilio Blanco en la posterior lucha contra el Migromante. Tras los Magos Azules, llegaría Rathakast, y por último Gandalf, que tenía el espíritu más noble y sabio de los cinco, algo que detectó Kirdan de los Puertos Grises, y por esta razón le entregó el tercer anillo de los elfos a Gandalf, llamado Narya, el Anillo de Fuego, algo que le daría celos a Saruman, comenzando su odio hacia Gandalf. De este anillo de poder, al igual que de los otros anillos, como sabéis, o quizás no sabéis, hablé en uno de los vídeos más populares que tengo en mi canal, que es sobre Sauron y la creación de la Forja de los Anillos de Poder, y os recomiendo que lo visualicéis. Os voy a dejar el link en la descripción. Los Magos llegarían a la Tierra Media en un periodo conocido como la Paz Vigilante, algo que vimos reflejado en el Concilio Blanco que vimos en las películas de El Hobbit, y solo a Kirdan, a Elrond y a Galadriel se les reveló quiénes eran realmente los Histari, además de la misión que tenían. A los Elfos se les dijo que los Magos eran mensajeros del Oeste enviados para luchar contra Sauron. Algunos pensaron que eran simplemente ancianos por los que no pasaba el tiempo, ya que envejecían muy lentamente y durante los siguientes mil años los Histari viajaron por toda la Tierra Media explorando cada rincón como nómadas errantes, observando a los pueblos libres y explorando los corazones de aquellos que se oponían al Señor Oscuro. Pero pronto Sauron atacaría, extendiendo su oscuridad en el Bosque Verde, corrompiéndolo y restaurando su fortaleza de Dol Guldur, instalándose secretamente bajo el seudónimo del Nigromante. Si bien los Magos no sabían que este siniestro enemigo era Sauron, estaría acompañado por los Nueve Espectros del Anillo. Pero solo uno sospechó que Sauron podía haber regresado y en el año 2063 de la Tercera Edad, Gandalf se entraría en la fortaleza a investigar el poder maligno que en ella operaba. Y Sauron sería expulsado de allí, aunque sería una retirada fingida y en este tiempo Bilbo Bolsón encontraría el Anillo Único en la Caverna de Gollum, al tiempo que se libraría poco después la Batalla de los Cinco Ejércitos, en la que las fuerzas de los Pueblos Libres prevalecieron. Que por cierto, tarde o temprano tendré que hacer también un vídeo sobre esta Batalla de los Cinco Ejércitos porque me parece bastante interesante y en las películas del Hobbit se explora, pero no lo vemos detalladamente porque hay muchos detalles del libro que no se cuentan o que se cuentan posteriormente en otros textos como son, por ejemplo, los cuentos inconclusos. Continuando con el vídeo, Sauron se retiró al Este y los Nazgul aguardaron sus órdenes en Minas Morgul produciéndose una Segunda Paz Vigilante hasta finales de la Tercera Edad. Por otra parte, Saruman, que habiendo hablado amistad con el Reino de Gondor, se instalaría con su permiso en Nisengard y recabaría pruebas de la ubicación del Anillo Único y años más tarde se autoproclamaría como Soberano de Isengard fortificándola y atrayendo a orcos, a hombres salvajes y a lobos a su servicio que le ayudaran a construir maquinaria de asedio. Pronto Saruman comenzaría a experimentar mezclando la sangre de orcos y hombres dando origen a humanos con rajos de orcos que enviaría como espías a otros territorios como fue el caso de un sureño que Frodo se encontró en Bri y que evidentemente era la espía del Mago Blanco. En aquel entonces Saruman, codiciando el Anillo Único se atrevería a examinar la palantir de Hortank quedando atrapado por Sauron que se manifestó inmediatamente ante él ya que poseía la palantir maestra robada muchos años atrás en Minas Morgul con la que Sauron podía espiar a las otras piedras videntes aunque Saruman albergaría la esperanza de librarse de Sauron por lo que pensaba traicionarle en el futuro. Por su parte Gandalf sospecharía que Bilbo tenía el Anillo de Poder aunque sin conocer con certeza que era el Anillo Único por lo que hizo que los montarases vigilaran la comarca en los años posteriores hasta que llegamos al año 3101 de la Tercera Edad donde Bilbo celebraría su fiesta de cumpleaños comenzando con los sucesos que vemos en las películas de El Señor de los Anillos y en la comunidad y se sabe que Gandalf viajó a Minas Tirith y examinó un pergamino de Isildur en el que se detallaba la manera de identificar el Anillo Único por lo que tras su regreso Gandalf pudo comprobar su sospecha y le encomendaría a Frodo llevar el Anillo a Rivendell. La Guerra del Anillo entraría en su clímax y tras volver de Minas Tirith Gandalf se encontraría con Radagast que le comunicó que Saruman, líder del concilio quería verlo con urgencia y fue así como Gandalf viajaría al sur a Isengard y según la película ambos tendrían un breve enfrentamiento y Gandalf sería encerrado allí hasta que pudo escaparse gracias a que Radagast que pese a dejarse engañar por Saruman envió a Weihir, Señor de las Águilas a llevarle noticias sobre la invasión de los Nazgul a la comarca Isengard algo que le había dicho Gandalf anteriormente en su encuentro y evidentemente aprovechó para huir de allí acabando, por cierto, en el Reino de Rohan y tomando prestado al Rey Theoden el Caballo Sombra Gris con el que llegó rápidamente al norte para ir tras la pista de Frodo y el Anillo Gandalf tendría una lucha contra varios Nazgul en la cima de los vientos poco antes de llegar Frodo que, por cierto, sería vista por los Hobbits desde lejos Gandalf es conocido por muchos nombres en la Tierra Media según sus propias palabras Mithrandir entre los elfos Tarkun para los enanos Olorin en la juventud en el oeste que nadie recuerda Incanus en el sur Gandalf en el norte al este, nunca voy Gandalf es un Istar un mago, uno de los espíritus maya enviados a la Tierra Media durante la Tercera Edad del Sol para ayudar a sus habitantes en la lucha contra el Señor Oscuro Sauron como todos los Istaris estaba confinado en la frágil forma de un ansiado encorvado e inquieto de cabellos canos y larga barba vestido con una túnica gris sombrero azul de punta y bufanda plateada portaba una vara astillada aunque no tenía residencia fija prefería viajar al oeste de la Tierra Media siendo recibido por los elfos con amor y con respeto lo reconocían como a uno de los suyos sin embargo los hombres eran más desconfiados mostrando miedo y hostilidad abierta en ciertas ocasiones Gandalf sería mencionado en el Silmalidion la recopilación de las obras de Tolkien en la que se nos narra la creación del mundo y el nacimiento de las razas más importantes en este texto sagrado conocemos los orígenes del mago aunque en la vida real Tolkien tendría numerosas influencias para su caracterización el nombre de Gandalf viene directamente del Volupsa el principal poema de la mitología nórdica la creación del personaje también puede haber sido influenciada por figuras como Merlin y Odín aunque Tolkien admitiría que en 1911 durante un viaje a los Alpes vería una postal de un judío errante una figura popular dentro de la mitología del lugar aunque probablemente la influencia más directa os sorprenderá a todos ya que en uno de los libros favoritos de Tolkien que data del siglo XIX llamado el Kalevala una epopeya finlandesa en la que existe un personaje llamado Vainamoinen que tiene enormes similitudes con Gandalf ya veréis por qué era un anciano hechicero sabio y poderoso que era capaz de leer runas tal y como hizo el mago Gris en numerosas ocasiones además en esta obra dicho mago tenía a otro como rival por el que fue derrotado en una batalla desarrollada con la magia de cantos donde su poder residía en sus voces idea con la que Tolkien quien finalmente desarrollaría más adelante a Saruman el mago Vainamoinen sería rescatado por una gran águila tras su derrota casi idéntico al escape de Gandalf en Isengard durante la Comunidad del Anillo ambos magos tanto Gandalf como Saruman coincidirían en la obra de El Hobbit donde el mago Gris organiza y acompaña a la expedición de Bilbo Bolson y los tres enanos de Erebor para recuperar la montaña solitaria y los tesoros arrebatados por el dragón Smoke en esta aventura Gandalf encontraría la espada élfica Glamdring siendo esta hoja la que blandió el legendario rey de Gondolin Turgon ya os he hablado de ella en varios de mis vídeos esta aventura escondería designios más allá de la búsqueda de un tesoro o recuperar un hogar ya que el anillo único sería encontrado y Gandalf descubriría al entrar en Dol Guldur que el nigromante se trataba de Sauron que había regresado entonces sería convocado el concilio blanco para luchar contra esta amenaza y la dama Galadriel creería firmemente que Gandalf era el líder adecuado para conducirlos a la victoria pero él no quería estar atado a nada que no fuera quienes lo enviaron a la Tierra Media por lo que Saruman se convertiría en la cabeza del concilio Sauron sería finalmente expulsado del bosque negro pero en secreto se estableció nuevamente en Mordor y Gandalf continuaría con su lucha durante el resto de la tercera edad desempeñando un papel fundamental dirigiendo la mayor parte de las acciones de los pueblos de la Tierra Media contribuyendo a la derrota definitiva de Sauron y coronando en su lugar a Aragor rey del oeste en la fortaleza de Minas Tirith dando paso a la cuarta edad y dejando atrás la oscura y convulsa guerra del anillo que había arrasado con la Tierra Media durante un año pero haciendo un último viaje con el resto de los portadores de los anillos de poder hacia las tierras imperecederas con esto termina el vídeo por el momento os he dado una pequeña introducción sobre el personaje y el lore de la Tierra Media sobre el que haré más vídeos en los próximos meses desarrollando varias tramas espero que os haya gustado así que dejad un buen like y suscribiros a mi canal para más contenido de El Señor de los Anillos y suscribiros a mi canal y suscribiros a mi canal y suscribiros a mi canal